Bueno, bien, ante diversos hechos, por cierto, lamentables en colegios donde maestras terminan siendo agredidas por mamá de alumnos, hay una modificación en la legislación que tiene que ver con las penas. En el Congreso están trabajando el tema, Fer. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Karin. Pablo, claro, ayer rápidamente se reunió la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Emitió dictamen, hubo consenso entre diferentes proyectos de varios partidos políticos, porque no solo se habla de agravar penas para quienes terminen agrediendo a docentes, sino también a médicos, porque son hechos que están ocurriendo ya de manera frecuente en distintos establecimientos de la República Argentina, tanto en establecimientos educativos como hospitalarios. Es por eso que la Comisión de Legislación Penal llegó a un consenso en un dictamen, también consensuando iniciativas de legisladores de diversas bancadas, entre ellos los que figuran la diputada Burgos, que es la presidenta de la Comisión, otro del cordobés Juan Brugue, el macrista Álvaro González, la kirchnerista Diana Conti, entre otros, consensuaron un proyecto y, según adelantó la diputada Gabriela Burgos, en el proyecto en cuestión se aumentará un tercio las penas por agresión en el caso de docentes y médicos y la máxima pena cuando el delito sea cometido en función de la tarea que están desempeñando. El proyecto ahora ya aprobado con dictamen de comisión va a tener que pasar al recinto de la Cámara Baja y luego será también el plenario de la Cámara de Diputados quien le dé la media sanción a esta iniciativa y posiblemente tendrá que pasar al Senado Nacional.